Suuuuuhu OAHHH Jag Ya estoy aquí Yo no vine aquí, me mandaron allí Hola Ven Quejanos caltado y tomando tus colos Si no ha säga sto Utiqui Uuuu si no todo есть lo deael Sergi, usted es muy fuerte. Se ha acabado el agua. Ve a buscar tres botellas. Hola, buena dormida, un puñetero abogado. Ya estoy con saca.